Como cada 24 de octubre, que es el Día de las Naciones Unidas, autoridades de Puerto Progreso conmemoran este emblemático día, el cual es considerado especial por la colaboración entre los países. En su discurso titular de Obras Públicas, Franklin Antonio Sánchez recalcó la importancia de este día, que es fundamental luego de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es un día con más de 190 países que están comprometidos con la organización en busca de la paz, la coherencia entre los pueblos, erradicación de la pobreza, entre otros. El evento emisión es de las 8 horas, donde el alcalde Julián Zacarías presidió un acto conmemorativo de los niños miembros de la Escuela Secundaria Técnica Nº 8, quienes colorearon de banderas de diversos países el área periférica de la tabandera del malecón Romeo Frías Bobadilla. Eclipse Televisión Digital